Hola, vamos a hablar de las tres terminaciones para conseguir tres vuelos diferentes de bola. Existe la bola baja, la bola media y la bola alta. Entonces vamos a ver cómo practicar diferentes finish para conseguir esta trayectoria que queremos. Vamos a empezar con la bola baja. Entonces muchas veces se ha dicho que para pegar la bola baja tenemos que poner la bola más al pie derecho. La razón por la cual no queremos ponerla muy al pie derecho es porque el ángulo sería demasiado descendente. Entonces si conseguimos que el ángulo sea demasiado descendente la bola lleva demasiado spin y cuando la coge el viento es muy difícil de controlar. Con lo cual siempre y cuando queréis pegar la bola más baja podemos utilizar un palo con un poco menos ángulo. Pero vamos a buscar una terminación un poco diferente. Entonces buscamos dejar la bola más centro, un poquito izquierda. Y lo que tenemos que intentar buscar es que en ese final los brazos y el palo se queden paralelos al suelo. Con lo cual siempre que queramos jugar una bola más tendida, más bajita, vamos a buscar que los brazos y el palo se mantengan paralelos al suelo en el final. Si quisiéramos jugar una bola media o una bola normal estándar con el palo que llevamos, intentaremos buscar que en ese final cuando los brazos estén paralelos al suelo la varía esté unos 90 grados. Vale, la posición de bola va a ser la misma y con la práctica vamos a buscar brazos rectos paralelos al suelo y la varía a 90 grados. Con esto conseguiríamos una altura estándar del palo que llevamos. Si quisiéramos jugar una bola más alta, intentaríamos que hubiera más flexión de muñecas en ese final. Entonces brazos rectos, intentar buscar que la cabeza del palo tenga más recorrido. Brazos rectos paralelos al suelo y en el final conseguir que el palo se vaya un poco más atrás. Si conseguís practicar estos tres finish veréis cómo cambia el vuelo de la bola. ¡Suscríbete al canal!